Vamos dime que sucedió, quiero escucharte, vamos a hablar Dime que te voy a hacer sin ti, como ignorar tanta tristeza Dime que no te piensas así, o que tal vez pronto regresas Dime que voy a hacer sin ti Dime que voy a hacer sin ti, como sacarte de mi vida Porque nunca antes confesaste, que tenías en vez de abandonarme Dime que voy a hacer sin ti, como sacarte de mi vida Como sacarte de mi corazón, para sanar esta herida Dime que voy a hacer sin ti, como sacarte de mi vida No sé que nos pasó, nuestro amor se derrumbó, aquel día la paz Me paso las horas restándole el tiempo, los días pensando cuándo volverá Minuto a minuto sigue su recuerdo clavado en mí Intento olvidarla y lo juro, no puedo, no puedo borrarla en mi mente No quiero, así logró arrancarme de su vida así Si con ella aprendí del amor, de la vida y su color Y a su lado encontré ese cariño que no conocía Ella fue mi ilusión, mi alegría y mi razón Y hoy no puedo aceptar que me deje la vida vacía Porque no quiere quedarse a sacarme de aquí Del abismo que estoy, no puedo salir Porque olvidado tan pronto que solo por ella vivía A su lado seguro aprendí de la piel Con ella lo juro, me sentí feliz Ahora no entiendo por qué no me devuelve la vida Como yo, si la di Si con ella aprendí del amor, de la vida y su color Y a su lado encontré ese cariño que no conocía Ella fue mi ilusión, mi alegría y mi razón Y hoy no puedo aceptar que me deje la vida vacía Porque no quiere atreverse a sacarme de aquí Del abismo que estoy, no puedo salir Porque olvidado tan pronto que solo por ella vivía Oh, a su lado seguro aprendí de la piel Con ella lo juro, me sentí feliz Ahora no entiendo por qué no me devuelve la vida Como yo, si la di Como yo Se llevó el amor y ya no está No sé si volverá Una mañana desperté Y a mi lado no la encontré Se llevó el amor y ya no está No sé si volverá Le pido que recuerde mis besos, mis caricias Estás dibujando en su piel Oh, no ¡Eh! De todo para mí Por amarte así Ya aprenderé Que tienes las lindas de mi corazón Por amarte así Es que te entende Eres la dueña de mi corazón Por amarte así, por amarte más Se marchó en milagres de sangre y la soledad Y por amarte así, por amarte más Entendí la vida, es que ya no sufriré más Es un asfillo que me ha pasado Es una fortuna estar a tu lado Simplemente una cruzando, un tomado, una montaña La libertad, la paz que llega al corazón Por amarte así, por amarte más Se marchó en milagres de sangre y la soledad Por amarte así, por amarte más Entendí la vida, es que ya no sufriré más Agonizaba mi alma, me devolviste la vida Por amarte así, por amarnos más Sublime al amarte, te muero a empezarte Por amarte así, por amarnos más El bello, un amor sincero, aun más cuando es verdadero Llega pa' allá, mamá Yo ya había jurado que no iba a entregarme nunca Yo ya había perdido toda mi esperanza, toda mi fe Baja el amor a mi puerta y pregunta si puede pasar Y el corazón que me dice merezco la oportunidad Y hoy visto de gala mi ilusión Para darle otro comienzo Mis labios ansían el sentir El calor tibio de un beso Y haré lo que hace tanto tiempo debí hacer Voy a entregarme en cuerpo y alma Llegó el amor Llegó el amor Tengo el amor Hace tiempo que yo me enamoro Hace tiempo que dejé de ser feliz Voy a entregarme en cuerpo y alma Y aunque tenga que sufrir el amor Yo no le voy a darle falta Hace tiempo que yo me enamoro